Con 9.83 millones de kilómetros cuadrados y con más de 308 millones de habitantes, Estados Unidos es uno de los países más grandes por área total y el tercero más grande, tanto por la superficie terrestre como por población. De acuerdo con una encuesta realizada en el año 2007, 78% de los adultos se identificaron como cristianos, registrándose una disminución desde 1990. Las denominaciones protestantes presentaban el 51.3%, mientras que la Iglesia Católica el 23.9%. En tal contexto, la nueva evangelización propuesta por el Magisterio de la Iglesia exige a los cristianos la audacia de estar presente en estos nuevos areópagos, buscando los instrumentos y los caminos para ser comprensible, también en estos lugares, el patrimonio de educación, sabiduría y espiritualidad, custodiado por la tradición cristiana. Bajo la premisa anterior, Dave Bourbon USA Corporation, nace como una comunidad de fieles católicos que busca la adhesión a Cristo por medio de la oración, la enseñanza de la palabra y el anuncio del Evangelio. Sin Dios podrás tener dinero, sin Dios podrás tener muchas cosas materiales, sin Dios, en fin, pero no vas a ser feliz. Porque una cosa es estar felices y otra cosa es ser felices. El estar es pasajero, el estar viene de la carne, el estar viene del momento, pero el ser solamente viene de Dios. El ser solamente lo da Dios. El ser es el Espíritu, el ser viene de adentro, el ser, verdad, feliz es solamente Dios nos lo puede dar. Esta organización, inspirada en la espiritualidad eucarística, busca el desarrollo integral de la sociedad, mediante el fortalecimiento de los valores morales y espirituales. En este sentido, se realizan jornadas de evangelización, en compañía y bajo la dirección espiritual de Monseñor Martín Ávalos y el Ministerio de Alabanza de Iberbo. Me parece que el Padre entrega mucho en oración y lo hacemos sentirnos cada día mucho mejor. Es indescriptible, no se puede decir con palabras lo que se siente en el corazón. Es una cosa tan preciosa que es el acercamiento a nuestro Señor. Es un momento trascendental, porque la presencia del Señor ha sido magnífica. El poder de invocación del Espíritu Santo que tiene el Padre es extraordinario. Y Dios a mí me ha cambiado la vida. Sin duda, nuestros tiempos son difíciles, pero Dave Bourbon USA tiene el compromiso de ser sal y luz del mundo, mediante la oración, la enseñanza de la palabra y el servicio apostólico. Para mí servir es dar un poquito del amor que mi Dios me da a mí, y no lo veo como obligación, sino que con mucho gusto. Servir en un evento como este es una bendición, porque el dar del tiempo de uno, el Señor bendice el trabajo de las personas, y de verdad que bendice a mí y a toda mi familia. Para que la palabra del Señor, a través del Padre Martín, y el apoyo de su ministerio, logre los frutos que nos rumpide la palabra, a través de la evangelización. Dito Dios, estamos satisfechos. Únete a este equipo de hombres y mujeres, que tienen la firme convicción de derrotar el mal a fuerza de bien. Gracias.